Y vos Oh, 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 ee, a Mi lolo te estoy llamando, madre mía, que aquí voy yo Oh, oh, ee, a Ave María, señores, vamos a llorar los dos Oh, oh, ee, a Ay, mi lolo te estoy llamando, que no sé qué voy a hacer Oh, oh, ee, a Adiós para nunca más, fue que yo le dije a él Oh, oh, ee, a Hoy, mi lolo, y ahora cómo me hago yo Oh, oh, ee, a Ay, que murió Ay, que muerto, dijo que murió Ay, que muerto, ay, mi amor, Dios Para hacerle la visita Ay, ay, dénme verlo Ay, por Dios Ay, por última vez Ay, dénme verlo Ah, coño, pero si es vico ¿Y qué importa es ese vico, no joda Tú te has visto un anopejo, tal, un feo de escaración Ay, 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 ay Ay, ay 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 No Ay 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 Ay